Y que rollo miga, sobró melal, sacate casado, y ese elegante record viejo, DJ 93 El diablo en una botella, de mi nomás se burlaba Al ver y que yo de una estrella, más y más me enamoraba Andaba la noche aquella, con una dada clavada Me dejó una cantenera Oye René, ¿qué te pasa? Ya déjala borrachar Seguí bajando en la noche Con mi voz allá en la mano Aquella noche un mariache Tocaba el abandonado Trotaba mi llanto a mares, por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mil dedos corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era, se la llevó el nebogía Música 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 ¡Gracias!